Un edificio histórico tiene ya de por sí un gran valor artístico, pero si además su propietario es pintor y decora sus paredes, nos encontramos ante toda una obra de arte hecha vivienda. En pleno corazón del casco histórico de Plasencia, Alfonso Silos nos abre las puertas de una casa que ha pertenecido a su familia desde el siglo XVIII. Una vivienda única. Hola, Ana. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué casa más preciosa. No, esta es la casa de siempre, es la casa de los hijos de toda la vida. Y ahora la mantengo yo. La fachada ha tenido unas reformas, pero bueno, las dimensiones son originales. Es un poco del estilo del siglo XVIII, que fue la última reforma, pero se mantiene como, en el interior se mantiene como esta. ¿Nos invitas a entrar? Por supuesto, aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Entramos en la casa y hallamos un recibidor con unas bóvedas espectaculares. Las has pintado tú, evidentemente. Eran unas bóvedas como las que hay en todas las casas antiguas, los tatuanes, encaladas. Y, bueno, ha sido una obra muy, muy dura, sobre todo de este tatuán, porque estaba en el andamio, sin poder estar en una postura cómoda, porque tengo que saber dónde meto el pincel en cada pocillo, con cada color. Y luego me metí a poner pan de oro, que eso es dificilísimo. Entonces representa algo referido a la casa, que son las cuatro sextaciones, esto es una casa agrícola. Y al lado, pues una representación clásica de la mitología en la que siempre es la luna, es decir, las fases de la luna que influyen en todo el tema de la agricultura y en el tema de los partos del ganado, que nosotros éramos ganaderos. En Zaguán pasamos a tu despacho, o a tu taller, mejor dicho. A mi taller. Es donde trabajo yo y estoy constantemente aquí metido. Aquí es donde hago las plantillas y luego es una pequeña galería de la gente que conozco sevillana que se ha dedicado a la pintura. Este patio era el inicio, digamos, de la ruta de patios que hubo en Plasencia, pero también ha sido galería de arte en alguna ocasión. Sí, pues aquí en un patio clásico, con unos cuadros colgados, pues la gente venía más y venía a la casa y la verdad que resultó muy bien. Es un patio de orden, pues clásico, toscano, y luego un poco doméstico también porque no es excesivo, son esos patios excesivos tan grandes, tan grandes, tan grandes, que queda un poquitito. Y la placa, cuando se reformó de 1780, más o menos en 1770, 15 y tanto fue el terremoto de Lisboa, afectó a muchísimas zonas de Extremadura y entonces con el tiempo se tuvieron que reestructurar las casas. Debajo hay un aljibe que transpiraba el agua y al transpirar el agua se iba descomponiendo el feldespato del granito. Es un coste que tuve que aceptar, porque ante todo está la seguridad y el patrimonio, los gobernantes, las consejerías de cultura, etc. Se tenía que preocupar un poco más del patrimonio como pasa en otros países. Bueno, pues mira, en esta habitación, que ha sido un despacho, se llegó a tener una cabaña ganadera de Merino, que estaba muy solicitada, es el Merino Silos. Y los premios, aquí hay una representación corta y algo de los trofeos que se dieron, y está también la escritura de propiedad de la casa, en la que te habla toda la referencia que hay desde el 1400 al 18-19, más diplomas, etc. Para que haya aquí siempre una referencia de una casa ganadera, agrícola, como había muchísimas en Extremadura y en Plasencia también. ¡Gracias! Estamos en una cocina, que le llamamos El Cocinón, es muy, 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 muy tradicional. En estas casas en que venían, la gente que trabajaba en fincas muy alejadas en aquella época, pues venían a caballo. Y entonces, por las noches, pues se reunían, los que estaban aquí, y generalmente se cantaban. Se cantaban y eran canciones extremeñas, típicas extremeñas, de Torrejoncillo, de Serradilla, etc. Y nosotros, de pequeñitos, estábamos todos sentados alrededor del fogón aquí, oyendo aquella maravilla, porque cantaban todos muy bien en algunos. Y es un recuerdo tan, tan fuerte el que se tiene, que yo lo he querido conservar. Bueno, añadiendo algo, para que sea mucho más ágil, más actual, pero bueno, se ha conservado lo que es la cocina de cocina que ha habido siempre aquí. La llegada de la cocina pasamos por una bodeguita, con unas rejas. Sí, hay un bodeguín, que llamo yo, el suelo todavía está enrollado, inclusive se nota que alguna botella que se ha roto, pues ahí está el vino, tiene un olor especial, y es donde guardo yo el vino. Bueno, pues hemos accedido por la escalera de granito, que es la entrada principal, a la planta principal, que es esta. Lo que nos encontramos aquí es un recibidor, un hall, que es el hall, que da acceso a todas las habitaciones, da acceso a la galería, es decir, un poco de tránsito, es lo que son los recibidores. Y hay unos muebles aquí que se han conservado siempre de la época, del siglo XIX, y algunos sillones que se llaman fraileros, que son que se han conservado igual que estaban antes, y cuadros que han estado siempre en este sentido. Este salón es un Luis XVI, pero un poco ya con influencia, que se nota un poco de influencia del Carlos IV, que viene después, ¿no? Lo importante, por lo menos para mí, es el suelo hidráulico, imitando al mosaico romano. Tiene de importancia también, en el mueble, es un John Taylor, que tenemos ahí, y funciona, funciona todavía, con silla de cuerda. Lo pongo unos días antes del fin de año. Todos estos salones, como sabes, y has podido ver, dan a la fachada principal. Entonces, este, lo que tiene es que, pinté dos murales aquí, volvemos otra vez a lo mismo, a la familia agrícola. Entonces, yo he expuesto los personajes de la familia, que están las tres sobrinas ahijadas mías, que son Olalla, Amalia y Paz. Hay varios sobrinos detrás, que son los perestaberneros y los que también son ganaderos, pero el ganadero del Bravo. Y está, pues, Arturo, que va señalando la copa de vino vacía, claro está, porque es un angelote, es un niño tal. Está Agricultura, que está ahí, y estoy yo con un casco para que no se me vea subido en el caballo. En estas casas tan antiguas suele haber muchos espejos en los salones, sobre todo para que refleje la luz. Eran casas muy oscuras. Sí, sí, porque ha sido una buena observación, además en todos los palacios, en todo esto, siempre hay mucho espejo, para que se refleje la luz de los ventanales y se haga más visible todo, todo lo que hay en las habitaciones. Este libro es una Biblia antiquísima, este mural también lo pinté, ni a volvi ni manes, que significa que todo se va y todo permanece, es decir, por supuesto las jornadurinas se van, pero vuelven, se van y vuelven, es un ciclo de la vida, lo bonito que hay en el pensamiento. Este es el tercer salón que hay a fachada y es un salón más recogido, más pequeño, más íntimo, ¿no? Era para la señora de la casa, sus hijas y tal, estar aquí cosiendo, tocando el piano y viendo al mismo tiempo a la gente a través de la galería. Es un estilo isabelino, es ya del siglo XIX, es un mueble de caoba, que es distinto del que hemos visto antes, que era de nogal, pero un nogal muy fuerte, y eso es lo que hay aquí, es eso, Jaime de Jaraí con un retrato que hizo a la antigua poseedora de la casa, que era mi madre. En esta planta hay ocho habitaciones, una de las cuales estamos viéndola del segundo imperio, y entonces se conserva muy bien el estuco, luego la tarima también es de la época y todos los muebles que se conservan, poco napoleónico, pero del primer Napoleón, y los armarios, igual, antes no existían armarios empotrados, pues son armarios que tenían que estar en las habitaciones de dormir. Este es el comedor de la planta noble, es un comedor especialmente, a mí me gusta incidir en él, por todo lo que lleva en el trabajo de la madera. Tenemos un parque, y es como una taracea que nunca se ve un clavo, porque van todos metidos en plan dominó. Y el estilo de esto es una copia que se hizo en su época de la saleta Gasparini del Palacio de Oriente. Alguien de mi familia, que estaba con poco la política y tal, en Madrid, pues le gustó la saleta Gasparini, y mandó copiar en Madrid los muebles del comedor, la mesa y la consola. La consola especialmente hizo un trabajo de primer orden en madera. Aquí también vemos una lámpara espectacular de cristal, y es curioso que la moldura de arriba no se ha descallado, la que es lo típico. Sí, sí, como todas las contraventanas que están abiertas, como todas las contraventanas francesas de fuera, etc. Va cambiando del nogal a la encina, etc., pero es como una rememoración de todo lo que se puede hacer con la madera, ¿sabes? También vemos mucha vajilla y cubertería, porque tú esta habitación, aunque parezca una habitación museo, no lo es, la tienes al uso. Sí, sí, la casa está utilizada prácticamente toda la casa, toda la casa, no diariamente, pero constantemente estoy recibiendo gente, estoy recibiendo familia, etc., está muy utilizada. Bueno, esta casa pertenece a tu familia desde el siglo XVIII, pero tiene muchos más siglos. ¿Cómo llega esta casa a tus manos? Madrid hizo la carrera de Bellas Artes en una época fabulosa. ¿Por qué? Porque en Madrid estaban los mejores pintores de la época en España. Y entonces dije un día, quiero hacer Bellas Artes. Y yo dije, madre, ni hablar. Tú haz arquitectura y luego lo que sea. Pero yo te voy a llevar a los mejores estudios de pintura de Madrid y también en el Círculo de Bellas Artes, etc. Entonces yo estuve mucho tiempo fuera y tal, pero yo tenía una comunicación de la estética y del orden y de la pintura y tal, con mi madre, muy fuerte, ¿no? Y por eso me lo dejo a mí, porque a lo mejor mis hermanos pues no tenían esa vocación o no querían cargar con esto, porque esto es muy duro llevarlo también, llevarlo. Y si te gusta el arte y sobre todo en conciencia, yo tengo que conservarla y tengo que pasarla como si fuese una cápsula del tiempo a otras generaciones, a un futuro. Luego ya pintando los muros, etc., etc., me entretengo muchísimo. Claro. ¿Por qué vas a seguir subiendo los andamios? Voy a seguir. A mí todo el andamio con ruedas, eso lo traslado por todos lados. Yo lo que no puedo hacer es, no tengo un taller de pintores para que me pinten morales, pero bueno, lo poco que pueda hacer yo, hay que dar, la impronta italiana. Que se dice pronto. Pues Alfonso, muchísimas, muchísimas gracias por habernos enseñado esta maravilla de casa, que es una obra de arte en sí. A vosotros os debo dar la gracia, porque así por lo menos lo conocen los extremeños que no pueden acceder aquí, o si están interesados en conocer el patrimonio que tenemos, lo pueden conocer a través vuestro. Qué necesario es, ¿eh? Conservar, conservar el patrimonio y luchar por él. Es la historia de la actualidad que tenemos, no es la historia. Y hay que conservarla. Pues ha sido todo un plazo. Gracias.